Desde aquel día que llegaste a mi vida pude al fin conocer la verdad y el camino a la felicidad contigo yo aprendí a amar y a perdonar Viviré por ti, yo viviré por ti Por amor me entrego a ti y te amaré Hoy vengo a decirle que yo viviré por ti Llegarán tiempos que pondrán a prueba mi fidelidad Pero es nuestro amor Más fuerte que cualquier adversidad Y así como tú vives por mí hasta el final Viviré por ti, yo viviré por ti Por amor me entrego a ti y te amaré El cielo es testigo que yo para siempre Viviré por ti Viviré por ti Para siempre Viviré por ti Viviré por ti Viviré por ti ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Didn't touch me! ¡Ahh! ¡Un palancel a los chichis y los colores! ¡30 segundos! ¡Wow! ¡Seguante! ¡Oh! ¿Didn't touch me? ¡Suscríbete al canal! Yo, algo que hago con mis hijas, doy ayunas, es que les hago palomitas, porque yo no pesado. Entonces yo les hago los viernes cuando las tengo palomitas. Entonces, te traje esto, te traje, yo no hago palomitas from scratch, no de la microondas. Entonces, te compre una cazuela simple para que le pongas las palomitas, solo Oral Redenbacher y una sal especial para que se le pegue bien a las palomitas, no de la regular y como todo, una noche romántica. Se la bañaban con regalos, pero les dije que los regalos son las bendiciones de cada persona que está aquí. Entonces, para mí, ustedes estar aquí, compartir sus experiencias conmigo y con Roberto y desearnos un futuro, es como recibir sus bendiciones para nuestro matrimonio. Y eso yo sé, yo sé que eso es la base para un matrimonio feliz, es tener familia, familia que te apoya y familia que te ayuda en estos momentos, en cocinar o qué hacer cuando hay problemas. Y muchas gracias por compartir ese momento conmigo. Gracias. 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 Gracias.